¡Suscríbete al canal! 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 La mañana conmigo, hablar de temas positivos, desayunar. Que es lo mismo la plataforma que mencionamos al principio de la entrevista de Step Forward to a Better Year. Exactamente. Y vamos a estar hablando, el tema de este año es afirmaciones. Nueve afirmaciones que usted debe saber, que usted debe emplear. Para personas también que quieran consultarte privadamente, hace consulta también. Importante también, porque hay muchas personas que dicen, ay, pero yo no tengo tiempo, o yo vivo en Filadelfia, o yo vivo en Miami, ya diré, si yo no puedo ir a la conferencia. Entonces, esas personas sí separan consultas, como decimos en inglés, one-on-one, que son consultas privadas, y la podemos hacer ya a través de video, y la podemos hacer a través. Yo tengo una señora, por ejemplo, que yo he estado haciendo consultas con ella por mucho tiempo, y todo es a través de mensajes de texto. Yo no conozco a esta señora, y sin embargo, por años, tenemos enviándonos mensajes de texto, y así recibe consultas. Muy bien. Finalmente, un mensaje relacionado con este tema, yo creo en mí. Yo creo en mí. Que tengan en mente, que utilicen esta frase a menudo, que no esperen hasta que las cosas estén mal, cuando las cosas no están bien, tampoco decimos mal, cuando las cosas no están bien, o cuando están bien, debemos decir siempre, yo creo en mí. Y cuando usted diga, yo creo en mí, no diga, ay, sí, yo creo en mí. Ay, sí, yo creo en mí. No. Yo creo en mí. Usted tiene que decirlo con convicción, porque así su poder superior quiere que usted lo haga. Su poder superior cree en usted, más que lo que usted cree en usted mismo. Entonces, su poder superior quiere que usted lo diga a menudo, yo creo en mí. Y muchas cosas buenas le van a llegar a su vida. Gracias, preciosa. Yo creo en mí. Y yo creo en ti. Amén. Si usted desea más información sobre el movimiento de superación personal, Step Forward to a Better You, un paso adelante para su mejoría, usted puede llamar a Yadiris al número de teléfono 781-710-5344. Usted también puede visitar su página de internet, stepforwardtoabetteryou.com, enviarle un correo electrónico a la dirección que está en pantalla, o visitar sus páginas en las redes sociales de Facebook, Instagram y en su canal de YouTube. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado esta edición de Encuentro Latino. Para más información sobre este programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461. Visite nuestras páginas de Facebook, Instagram y Etsy. Y también los invitamos a ver esta y otras ediciones de Encuentro Latino en nuestro canal de YouTube las 24 horas al día. Yo soy Daniel Salcedo, dándole las gracias por su sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Hasta entonces, mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!